Sí, llegaba, estuve dos años con José Manuel, hubo un tercer año con Miguel Novo la temporada pasada y este año vuelta con José Manuel, es decir, en total cuatro temporadas. Así es, bueno, una experiencia que se presentó, pues como no quiere uno que se le presente, porque además, estando con José Manuel, con el que me llevo también tanto en lo personal como en lo deportivo, la forma en la que fue por la mala racha y se dio la circunstancia, él también quiso que fuera yo el que me quedara, lo cogí, intenté hacerlo lo mejor posible y bueno, al final no dio, por así decir, también hubo ahí por medio la resolución famosa, pero bueno, lo cierto es que no hemos podido llegar a completar el objetivo de principio de temporada. Así es, de película, de ciencia ficción, de miedo, como queráis llamarlo, el presidente llegó incluso con una caja de cervezas, cuando ya estábamos en el minuto 90 nosotros, ellos veían que iban 3-1 o 3-2 el malagueño perdiendo, nos la puso por allí y fue a terminar nuestro partido, empatar justo a 3-3 el malagueño y ya nos terminamos lo peor, porque sabíamos que el Jaén también quería ganar, ese partido se iba a volver loco, de hecho hubo una oportunidad contra el 3 para el Jaén, para que el Jaén pudiera haber ganado ese partido, no se dio y finalmente metió el malagueño, incluso uno de los goles fuera de juego, es que fue todo súper frustrante, dañino, bueno, ya está fútbol, esperemos que en algún momento nos lo devuelva, por lo menos a los que hemos vivido, a los que hemos pasado por esto. Sí, sí, al final, bueno, al final lo que puedes escuchar es que la temporada ha sido mala, por el hecho de que no se ha conseguido el objetivo y realmente así es, cuando tú te propones un objetivo tan claro desde primera hora y no lo consigues, no puedes dar por buena una temporada, es como si el Madrid y el Barça terminan sin título durante una temporada, pues no es buena, aunque haya llegado a finales da igual, entonces es la realidad, no lo hemos conseguido, pues no se puede considerar buena. ¿Que se han hecho cosas bien? Evidentemente, yo creo que de hecho hemos sido el equipo más regular de toda la temporada, quitando el Torremolinos, pero ha habido, al haber esa mala racha que tuvimos, creo que lo tiró todo un poco al traste, ¿no? Y bueno, no tuvimos la capacidad entre todos de intentar cortar la racha, esa mala racha lo antes posible. Ya nos pasó el año pasado con Miguel Novo, que también se acabó saliendo al club y ahí fueron ocho o nueve partidos con solo una victoria. Cuando tú no cortas esas rachas, es que son muy difíciles de salir. Y bueno, es verdad que luego nos resarcimos un poco, ganamos al Marbella, nos volvemos a meter en la dinámica, pero bueno, vamos fuera, ya, es que no, estábamos obligados a no fallar. Y cuando tú vas al campo del Almería, del palo, campos súper complicados, con muy buenos equipos y solo te vale ganar, pues muchas veces, pues eso, no, no ganas, ¿no? No ganas y luego encima se te suma la resolución. Tengo una mala nota a la temporada, pero no creo que se haya hecho todo tan mal como para tirarlo todo por la borda, como se está hablando de hacer limpieza y demás. No creo que sea ese el camino para que el año que viene vaya bien el equipo. 5 derrotas consecutivas, 5 derrotas, sí. Y bueno, es lo que te digo. Es verdad que se juntaron muchas cosas e intentábamos pensar dentro del cuerpo técnico que podíamos cambiar, pero es que si no era también por una mala decisión del árbitro, era porque teníamos una mala suerte aquí, otra allí, se juntaron muchas cosas. Después la época de jugar semana, domingo, miércoles, domingo, miércoles, después del COVID, se nos juntaron muchísimas cosas y no nos salía nada. Y encima, ya digo, los arbitrajes nefastos en esas jornadas. De hecho, hubo expulsados, hubo malas decisiones en cuanto a goles, fuera de juego, increíbles. Y recuerdo el partido del malagueño que salió en las redes sociales, como el jugador le da con la mano, se la pasa a su compañero que se ve flagrante, pues de ese tipo de jugadas muchas, que dice al final. Bueno, al final son decisivas, no nos metemos por un punto. Cualquier punto de esos que nos hubieran dado, pero bueno, que la culpa no la tienen los árbitros, que nosotros también podíamos haber hecho un punto en cualquiera de los partidos, como Torre del Mar, fuera, como Alaurino en casa, que vamos 1-0 y nos acaban empatando un equipo que luego defiende. Bueno, podemos mirar atrás, empezar a buscar puntos y decir, pues sí, tenemos nosotros la culpa. Él es verdad que es una persona que sufre mucho con el motriz. Siempre yo he estado con él durante 3 años y cada vez que, aunque sea solo una derrota, ya con una derrota, él se come mucho la cabeza porque no quiere, no acepta perder. Entonces, es una persona que siempre intenta buscarle el porqué, intentar buscar esas soluciones y en ese tramo, se buscaba, se buscaba, pero siempre había algo que nos hacía caer al siguiente partido y yo creo que ya se vio sin fuerza, dicho por él. No me veo ya con fuerza, me voy a echar a un lado a ver si de esta forma el equipo remonta por hacer algo, por hacer algo dentro del club. Y él, con la mejor de las intenciones, dijo que en ese momento que se iba a apartar a ver si se producía ese cambio, que afortunadamente se produjo, pero ya no dio. Yo hablé con el presidente hace unas 3 semanas, 3-4 semanas y quedamos en hablar, de hecho, esta semana. Y ahí lo que me transmitía era que, pues bueno, que no se estaba contento porque no se habían cumplido los objetivos y que, bueno, y que la idea suya y de la directiva, que tenían que comentarlo, pero que de primera, o lo que pensaban en ese momento, era, pues eso, contar con pocos, bastantes pocos jugadores de los que hay actualmente. No pensaban que lo habían dado todo por el motriz y que tendrían que venir nuevos, incluso si tenían que ser de fuera y poner alojamientos de fuera, que lo pensarían. Y en cuanto a cuerpo técnico, que también tendrían que valorar si se va a hacer todo bastante nuevo, si yo en este caso, seguiría o no seguiría, que era todo, tenían que verlo con la directiva y ya también en función del presupuesto que vieran en esta semana. En eso quedamos. Entonces, bueno, mi idea, evidentemente yo abogaba por una continuidad. Evidentemente sabía que el 80-90% no iban a poder estar en el motriz, además de que son buenos jugadores también y hay equipos que los van a tentar, los van a querer. Pero bueno, un 40-50% de la plantilla yo consideraba aceptable como para seguir un poco con el proyecto y seguir, porque bueno, al final nos hemos quedado en punto, que es que si la resolución no se hubiera dado y hubiéramos estado dentro ya es todo color de rosa, pero como no, ahora hay que tirarlo todo. No creo que haya que ser el análisis que hay que hacer dentro del fútbol, como te basas solo en eso, entonces creo que no nos va a ir bien. Es mi opinión, entonces yo se la expuse. Ahora tenemos que volver a hablar, a ver si hay un punto de acuerdo entre ambas partes y si no, pues no pasa nada. O sea, cada uno por nuestro lado, agradecido evidentemente a Motriz por todo lo que me ha dado. Yo estuve ya en una etapa anterior en Maracena con José Baguado en tercera, pero es verdad que he estado muchos años allí, me han tratado bastante bien, me llevo bastante bien con ellos. Y si me tengo que ir, pues me voy y doy un paso al lado, porque si ellos no creen que tengo que estar, o a mí no me cuadrará el objetivo o lo que quieren hacer, pues nos damos la mano y seguimos siendo tan amigas. Sí, yo supongo que su objetivo siempre va a ser estar arriba. Igual con Miguel Novo, por ejemplo, que fue el año que se pasó peor, el objetivo también era estar arriba y llegamos a estar primero bastante, unas cuantas jornadas, por lo menos al principio de temporada, pero después se cayó, al final Motril te va a exigir, aunque tú no tengas a lo mejor presupuesto para ello, el pueblo, Motril, la ciudad, te va a exigir el estar o luchar por meterte en playoff. O sea, no se entiende otra cosa que el tener un buen presupuesto y el decirle a los jugadores y la verdad es que su objetivo es meterse en playoff, como lo lleva siendo todos los años, que hasta en tercera edición. Al final nosotros, hubo gente que nos metió caña porque veníamos con una muy buena dinámica y llegamos allí y perdimos 3-0. Y digo, bueno, se nota que no han visto el partido o si lo han visto y tampoco conocen a la Almería, ¿no? Porque la Almería estaba también en una racha increíble, sabían perfectamente a lo que jugaban, encima se te ponen por delante con un penalti muy dudoso que nos pitan allí y ya ellos por delante, a la contra, es que son mortales, ya se pudo ver en las eliminatorias de playoff. Y efectivamente yo es que lo pegué muy fuerte porque era un equipo muy físico que para crear la ocasión era muy difícil y que en cuanto sabría un poco el partido es que te matan con los dos delanteros, con los dos extremos, es que te matan. Y bueno, es que ya lo comenté porque era lo que pensaba. Igual también veía muy fuerte a Guatortaja. Lo dije, digo, después de Almería B creo que Guatortaja puede ser el otro que puede estar ahí. Evidentemente, yo viendo los playoff, digo, estos dos son merecedores totalmente, pero es verdad que Malagueño y Marbella me dio mucha rabia verlos en el playoff y nosotros fuera porque tanto en los partidos que hemos jugado contra ellos como en la liga regular yo creo que aunque hayamos quedado más abajo, hemos hecho mejor liga que esa gente. Aparte, ya que estamos en Granada a lo suelto, los arbitrajes de los equipos malagueños tienen otro color con respecto a los equipos de Granada. O sea, no los tratan ni mucho menos igual. Y eso luego se nota en las clasificaciones. Ahora están súper enchufados, tienen bastante buen equipo. Con lo que tengo entendido también, tienen un presupuesto apañado ahora para división de honor y llevan muchos años ya queriendo estar en tercera. Al final mueve mucha gente, vienen con hambre tanto directiva como jugadores y prácticamente lo tienen ya hecho. Seguramente si están el año que viene en tercera, pues va a enriquecer un poquito más. El tema de los derbys, granadinos, va a estar bastante bien. Va a ser otra plaza aquí de Granada. Que bueno, yo creo que ya le tocaba a la Arena de Armilla estar en tercera y seguro que va a llegar con muchísima hambre y va a dar mucha guerra en tercera. Para mi gusto va a ser, yo creo, la más fuerte de todos los años. Porque primero, nunca ha habido 16 equipos como lo va a ver ahora. Es decir, cuantos menos equipos, más fuertes son esos equipos. Ahora, si este año a lo mejor, pues a Laurino, a Laurín, no estaban del todo bien. Ahora este año no están. Este no se me ocurre equipo flojo. El de Melilla incluso que sube, es el de hace dos años que son más fuertes que los de esta temporada. Entonces ya te está diciendo que incluso el de Melilla allí te va a costar muchísimo. Y después, los presupuestos más bajos pueden ser incluso los de Granada, Torre Perojil. Pero es que el resto, el resto son presupuestos muy muy fuertes. Torre del Mar va a ser como el de este año o mejor. Este Pona ya estaba hablando, Rizzo, tiene un presupuesto increíble y va a estar en la mitad alta de la tabla. Es que va a haber unos equipazos que o subes tú el presupuesto si eres de la parte baja de la tabla o te ves abocado a estar abajo y pasándolo muy mal el año que viene.